Muy bien, chicos. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema número 3, uso de grafías B y V para el tercer grado de primaria. Dice, observa la carta que escribió Lorena. Ella tiene una duda. Rupay, deja de jugar con las manos. Presta atención, hijo. Ella tiene una duda. ¿Podrá ayudarla a resolverla? Bien, vamos a ver. Ella ha escrito una carta donde dice, el verano pasado mi tío Rodolfo estuvo en París. Allí tuvo que comprar una maleta nueva porque los regalos que traje, que trajo eran muy grandes, sobre todo en mí. Ahora la pequeña está pensando, ¿no? Dice, ¿en qué caso se usa la B y en qué caso se usa la V? ¿Tuvo con V o tuvo con B? Muy bien, continuamos. Dice, ¿Lorena ha escrito bien la carta? Muy bien, vamos a ver. Como les mencionaba en la mañana, sí, sí ha escrito bien la carta. ¿Por qué? Vamos a anotar, sí. Porque la palabra hubo con V, 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 con V, hubo 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 con Muy bien. A ver, copien por favor, ¿ya? Copien. Lucio, ¿qué pasó? Este mismo se ve que ha bajado y ha escrito. Ya les dije, chicos, si no logran ver, presten atención y van a esperar el video. Inmediatamente que se termina la clase, subo el video y copian, porque ya no puedo exponer más tiempo la clase, ¿ya? Sí o sí se tiene que dar la clase. Muy bien, continuamos ahora. Vamos a ver las reglas del uso de la B y el uso de la V. Uso de la B, ¿ya? Algunos la conocen como B grande, B labial, ¿ya? Es B. Las terminaciones, haba, habas, habamos, haban. De algunos verbos en forma del tiempo pasado. Por ejemplo, del verbo cantar, su tiempo pasado es cantaba. Entonces, esa palabra cantaba se va a escribir con B. Cantábamos con B, cantábamos con B, cantaban con B. Las terminaciones bundo y bunda, como por ejemplo, vagabundo, nauseabunda, moribunda. Después de la consonante M, después de la consonante M, se va a escribir con B, como por ejemplo, la palabra ambulancia, embellecer, imborrable. Las palabras terminadas en bilidad, por ejemplo, excepto movilidad y civilidad, ¿ya? Además, si se escriben con B. Por ejemplo, posibilidad, responsabilidad y amabilidad. Uso de la V. Los verbos que llevan el sonido B. Un momento. Continuamos. Muy bien. Se escribe con V después de las sílabas. A ver. Después de las sílabas ya, ye, yo, yu. Como por ejemplo, la palabra llavero, llevar, llovizna y lluvioso. Después de la consonante N, también se va a escribir con V. Por ejemplo, la palabra convento, convivencia, invitación. Se escribe con V las palabras que terminan en íbora, íbora, ¿ya? Como por ejemplo, a excepción de víbora. Víbora no se escribe con V, ¿ya? Pero sí las palabras como omnívoro, carnívoro, herbívoro. Esas sí se van a escribir con V. Muy bien. Víctor, ¿qué pasó? Es que hace rato que no se veía lo que está escrito y creo que en unos minutitos más baja y sí se nota lo que ha escrito. Está lento, Juan. Bueno, chicos, ya les dije, ya, corazones. Después, cuando suba el video, los que no han podido ver la pantalla van a poder ver lo que se ha escrito, ¿ya? Por eso tenemos que avanzar rápido para subir el video. Muy bien, dice, identifica, identifica las imágenes y escríbelas y reconoce las reglas de la grafía B y V. Dice, la imagen que nos muestra es la imagen de un hombre. Entonces, la regla es que después de la letra M se escribe con V. Si en caso no les alcanza, no se preocupen, porque como ya tiene resolución, pero sí escriben la palabra hombre, ¿ya? Muy bien. Muy bien, continuamos a ver. Muy bien, continuamos a ver. Chicos, silencio, por favor. Chicos, silencio, por favor. ¿Ya? Scarlett, no se encuentra. Sayumi. Sayumi. Sayumi, enciende tu audio. Sayumi. Sayumi. Sayumi, vamos a trabajar aquí. Ok, Miss. Es una palabra incorrectamente escrita. Es una palabra incorrectamente escrita. ¿Cómo, Miss? ¿Cuál de las palabras se encuentra incorrectamente escrita? Es decir, que está mal. ¿Cuál de las palabras está mal? Por ejemplo, ventana. ¿Qué página, Miss, por favor? ¿Cómo? ¿Cuál página? Nada. Hija, estoy en la actividad de aplicación, en el ejercicio número 6. Ok, Miss, es que a veces lo veo negro y a veces está normal, ya. Ya, pero estoy recién rosalviendo, entonces estoy en la actividad de aplicación, Sayumi. Número 6. Debajo de donde dice actividad de aplicación, tema 03, está el ejercicio número 6, donde dice, es una palabra incorrectamente escrita. ¿Cuál de las palabras está incorrectamente? Ya la vi, Miss, ya, acá está. ¿Cuál de las palabras está incorrectamente escrita? Ventana, invierno, envase, evento, herbívoro. Envase, Miss. Envase, ya, envase, marca la letra C de envase. ¿Por qué envase? Porque envase se escribe con V y aquí está escrito con B. Continuamos. Neymar, número 7. Presente, Miss. Número 7 de la actividad de aplicación. ¿Cuál de las siguientes palabras debe escribirse con V? ¿Tienes habilidad, caminaba, ombligo, moribundo o sostuviste? ¿Cuál debe escribirse con V? ¿La amabilidad? Amabilidad. Habilidad. La palabra es habilidad. Habilidad es con V. ¿Tienes habilidad, caminaba, ombligo, moribundo o sostuviste? ¿La de Miss? ¿Caminaba? La B. ¿La B? La D. ¿La letra D, moribundo? ¿La letra D, moribundo? A ver, Neymar. Mira, la palabra sostuviste, la palabra sostuviste, es la palabra que debería escribirse con V. Amabilidad, caminaba, ombligo y moribundo se escriben con B. Muy bien, terminen de copiar y luego vamos a pasar a la siguiente pregunta. Una pregunta, ¿una pregunta? Una pregunta. ¿Una pregunta? Gracias, Esteban. Un momento, Esteban. No, a mí es que, es que dije cuando, cuando, cuando está así mejor para que, para, para, para que, para quitarle un poquito para escribir, un poco más rápido. Vamos a continuar, ¿ya? Tu tomo se mueve muy rápido. No está lenta. Continuamos. A ver. Kaori. Ahí está. Kaori. Número 8. Aquí, número 8. Señala la alternativa que presenta palabras correctamente escritas. ¿Ya? Tienes parejas de palabras. Letra A. Estudiaba. Probabilidad. Letra B. Vagabundo. Evolución. Letra C. Invitación. Envejecer. D. Evaluar. Sable. E. Llegar. Omnibus. La B. La letra B. La letra B está escrita correctamente. Continuamos. A ver. Acosta. 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 Ad happen, mis. Muy bien. Acosta. Acosta. Número, nueve, Acosta. Un momento. Disculpen chicos. Os sal opportunity. Acosta. Muy bien. A ver, Adriana Acosta, número nueve. Se escriben las palabras con V después de las sílabas B y B, terminación ABA, ABAS, la terminación BUIR después de la letra M o después de las sílabas YA, YI, YOYO. Muy bien, Adriana Acosta, excelente. Entonces aquí, número nueve, letra E. A ver, los que pueden ver la pantalla, copien, por favor. La pantalla sí se puede ver. Ya. Ya, Mari. Gracias. 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 Gracias, por favor. Aquí tenemos la imagen de un perrito, ¿no? Como que está en una fiesta. Vamos a escribirle la palabra celebrábamos y su regla es terminación ábamos, ¿ya? Mis, la otra creo que es bosque. Y yo creo que es aveva. Mis, la otra creo que es lobo, mis. Mis, yo creo que es abejas. Mis, yo lobo. No, es un oso comiendo miel. Muy bien. Aquí es la palabra omnívoros. 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 ¿Ya? Omnívoros. 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 Y esa es una llave, ¿no? No hay llave, no hay llave. Y llega la vechica. Disculpa, 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 aunque se diga, sepa, sepa. No, yo he rayado porque ha sido de casualidad. Yo no he rayado. Perdón, Víctor, el que decía Víctor, silencio, ¿estamos? Silencio, chicos, ¿ya? Terminen de copiar. Y el que viene. ¿Y el día? Si lo hable. Y lo hable. Sí. Y el día de monterse. No, si lo hable. No, si lo hable. Si lo hable. No, si lo hable. No, voy a los primeros para que sepas, como si lo hable. No, no. No, no. Muy bien, continuamos ya chicos ¿A quiénes faltan determinadas de copiar? A mí, a mí, es porque yo estoy violando Rápido chicos ¡Mis, mis, mis, ya! Debía que decir llave Una misa, una borre, una borre Voy a terminar Una borre, mis No borre, mis, no borre, mis Me falta escribir El de Unibor Continuamos chicos, continuamos A ver Ese es un brazo Castro, Castro, Valentina, número 10 Sí, sí, mis, sí, mis Valentina, marca la oración que está correctamente escrita Marca la oración que está correctamente escrita Ya, mis ¿Qué es? La E A ver, letra E Ella bailaba muy bonito Bailaba en las dos con B A ver, cantaba de alegría También en las dos con B Andrea viaja en su movilidad Bien, aquí estamos Tenemos la palabra brazo ¿Cuál es su regla? Escribe con B las sílabas Sílabas La Me hizo uno borro, me falta copiar Mi, espera, mi Mi, tengo una consulta En la número, digo, en la número Digo, en donde está el llavero no escrito ¿Por qué escribí? Ah, entonces El internet Sí, sí Ya, gracias En la llave es Ya, Miss A ver, ahora sí ¿Me pueden decir cuál es la llave? No, Miss, no falta copiar Solo lo de brazo Ya, escribe Listo, rápido Sílabas Brabre Miss, ¿me puede decir cuál es la llave? ¿Qué dice? Listo, la llave La llave Miss, ya terminé La llave ya Ya, ya, ya Miss, no borro Lucio, tienes que apurarte, hijo Tienes que escribir más rápido, corazón Por favor Sílabas Ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Muy bien Ahora sí Continuamos A ver Actividad de extensión Ya, completa con B O V Donde sea necesario Vamos a ir completando La primera Ya tiene resolución Vagabundo ¿Qué dice la regla? Palabras que terminan en bundo Se va a escribir con B Continuamos Solo comió un bizcocho Las palabras que empiezan con B De sentido doble Se van a escribir con B En el albergue Albergue Después de la consonante L Va con B Me enviaron Después de la consonante N Se escribe con V Perdón Con V Me enviaron una invitación Igualmente Después de la consonante N Se escribe con V Para asistir al evento Ya, ahí solamente tienen que completar Según la resolución que ya se encuentra Ahí Continuamos Michael Luis Una consulta Michael Víctor Estoy trabajando con Michael Es que la pantalla es también negra Ya, muy bien Apartado Vamos a ver Darlene Cervera 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 A ver Cervera Vamos a trabajar El ejercicio del costado Ya, para poder bajar la página Escribe con Después de Por ejemplo Invitación Invicto Invierno ¿Cómo completamos ahí? Perdón Cervera Con Escribe con qué Con V O con V Según los ejemplos que te está dando el ejercicio V Con V Después de Después de Después de qué letra Según los ejercicios que te están dando Mira, después de qué letra Después de qué letra Se escribe con V V Y Después de qué letra Después de la letra N N N Muy bien Después de la letra N Muy bien Cervera A ver Cristel Ingresó Cristel Cristel Muy bien Cristel A ver Vamos a completar aquí abajo ¿Ya? Relata En su biografía ¿Cómo se escribe biografía? ¿El 18? No, aquí mi corazón Número 12 Aquí abajito Tengo que complete las palabritas ¿El 12? Sí Sí, mi vida Mira Y se relata Y se relata en su biografía ¿Cómo se escribe la palabra biografía? ¿Con B o con U? Bio De vida Con B o con U Con B Con B Con B Muy bien Con B A ver Cristel No te vayas Una noche de lluvia ¿Cómo se escribe lluvia? ¿Con B o con V? Cristel ¿Cómo se escribe lluvia? ¿Cómo se escribe lluvia? Alexia 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 Navarrete Sí, mi Número 18 Señala la oración Que no presenta errores ¿Cuál de las oraciones No presenta errores, Alexia? Observa Observaba la invitación que llegó Tienes O sea que no tiene errores Vamos de aquí, Berta Él soñaba con viajar a Bélgica Es obvio que no hizo el trabajo Él soñaba con viajar a Bélgica Soñaba es con B Otra opción Otra opción, Alesia A ver Tienes vocación para el baile Muy bien Tienes vocación para el baile Es escrito correctamente Terminaron de copiar Cienes 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 todavía Cienes 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 ¿A quién le falta? Ya, voy a borrar. Continuamos, a ver. Pablo, Pablo. Sí, profesor. Muy bien. ¿Digo, mi simis? ¿Simis? Ya. Nos habíamos quedado aquí. A ver. Aquí es un momento ya. Ay, ya, profesor. Cha, profesor. Cha, profesor. Cha. Pablo, siguiente. La evidencia. ¿Cómo se escribe evidencia, Pablo? ¿Con B o con V? Con B. ¿Seguro que es con B? Sí. Evidencia. Ah, no. V, 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 V. La evidencia de que junio rompió el envase. ¿Cómo se escribe envase? B grande, B grande. En base. Después de una letra N, ¿con qué? ¿Con qué se escribe? ¿Con B o con V? Después de la consonante N. Ah, V, 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 V. Está en la basura. Basura de B grande. Muy bien. Bien, continuamos. Soledad, Adrián. Soledad, Adrián. Ese animal carnívoro, ese animal carnívoro, ¿cómo se escribe carnívoro? V, 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 V. ¿Cómo? V. Ya, V, ese animal carnívoro, se escondió en la cueva. ¿Cómo se escribe cueva? V, también, V. V, V, muy bien. ¿Por qué llovía? ¿Cómo se escribe llovía, Adrián? ¿Cómo? Con V. Muy bien, con V. Con V, muy bien. Continuamos. Valesca. ¿Sí, Miss? Esteban, ¿cómo se escribe Esteban? ¿Mis? ¿Cómo se escribe Esteban? Esteban se escribe... Con la B. Con B, Miss. A ver, Valesca. Con B. Continúa, Valesca. Tocaba. ¿Cómo se escribe Tocaba? Tocaba con B, Miss. Con B, muy bien. ¿Tambor? Con B. Tambor con B. La canción que le enseñé. Muy bien, continuamos. Jaramillo. ¿Se encuentra Jaramillo? Jaramillo. Axel, Axel. Presente a mí. A ver, continuamos, Axel. ¿Cuándo caminaba? ¿Cómo se escribe caminaba? ¿Con B o con V? Con B. Perdí mi llavero. ¿Cómo se escribe llavero? Con B. Con B. V. V. Muy bien, con V. Amarrado a mi... Que lo tenía amarrado a mi brazo. Brazo. Con B. Con B, muy bien. Continuamos. Muy bien, Axel. De nada, Miss. Muy bien, excelente. A ver, Rupay. Rupay, ¿tienes audio, hijo? Rupay. Rupay. Robin. Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho, corazón. Sí. Braulio. Braulio. ¿Con B o con V? Nombre de persona. Bra, bre, bri, bro, brú. ¿Con B grande? Con B. B. Muy bien. Se va en la movilidad. Movilidad. ¿V, chica? V. Y a corazón, V. Y a Miss. De el colegio todos los días. Ya solamente has hecho dos letritas. A ver, continúa. Rupay, Vagabundo. B, chica. ¿Qué dice la regla, Rupay? Que las palabras que terminan en bundo. V. Se escriben con B. ¿V grande? Sí, muy bien, B. Continúa. Lloraba. Rupay. Rupay, Rupay. Lloraba. ¿V, chica? Lloraba. Terminación Ava. Se rompió el brazo. ¿Con qué se fue el brazo? Rupay, brazo. Bra, 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 bra. Rupay. Rupay, brazo. Rupay. Ya. Terminen de copiar, chicos. Ya. Un momento. Ya terminé de copiar, Miss. Un momento fue la Miss. Silencio. Cuando la Miss dice copien, silencio. ¿Por qué no copias y por qué no te calles? Silencio, Lucios. ¿Por qué no te calles? Mi, se escuchó que, este, ¿cómo se llamaba? Víctor, silencio. Se escuchó que a Lucios Cárdenas ha insultado a... Víctor, por favor, guarda silencio. Silencio, por favor. Silencio. Voy a romper el micro. No, no, no. 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 Gracias. 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 Hola, ¿qué hacen? Silencio. A ver, ¿terminaron de copiar? Sí, me... Yo sí. Alex Carmen lo había insultado a... ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? Ya. Vamos a borrar, ¿ya? ¿Nos voy a dejar tarea? ¿Hizo la dieciséis? Alguien. ¿No? Me es del día. Gracias. Chicos, por favor, terminen de copiar. La última hojita sí es para ustedes, ¿ya? Esa última hojita es para ustedes, por favor, terminen de copiar. Gracias. 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 Corazones. Nos vemos. Cuídense. Cuídate. Cuídate. Cuídate, corazón. Cuídate mucho. Cuídate. Cíkun.